El gobierno se prepara para convertirse en anfitrión de Lisa World Surfing Games, que se realizará del 9 al 17 de mayo próximo. Y hoy en esta ocasión vamos a tener aproximadamente la participación de 50 países, donde cada uno de ellos va a poder presentar 3 atletas en la rama femenina y 3 atletas en la rama masculina, llegando a un máximo de aproximadamente 300 atletas que estarán acompañándonos aquí en nuestro país. Para el Ejecutivo este torneo, además de llamar la atención mundial, representa una oportunidad que vendrá a estimular la economía nacional. El turismo representa un poco más del 100% de nuestro producto interno bruto, y como gobierno estamos comprometidos a que esta participación incremente. Otra de las proyecciones con este tipo de actividades es generar las condiciones para que El Salvador se convierta en un referente de turismo a escala global. El objetivo es posicionar a El Salvador y dejar las condiciones básicas para que esto de aquí para allá sea realmente un buen destino, para venir a visitarnos, que nos recomiendan, que nos vuelvan a venir a visitar, después explorar inversión y después, quién sabe, también se quieran venir a vivir a su retiro aquí en El Salvador. La competición se desarrollará en dos olas o doble podio, uno en el Zunzal y la otra en la Bocana en la Libertad. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.